¿Y cómo tomaste las declaraciones de Pepe Cibrián? Bueno, lo tomé como el prejuicio y la mirada que está puesta sobre todos. Y eso, como un prejuicio que es entendible por el reality, pero sabiendo que él es un hombre de teatro, quizás hubiera estado bueno que sepa que no es la primera vez que me subo a las tablas, que sí, soy nueva en el medio, pero no nueva en el teatro, porque yo toda mi vida estudié y me preparé. Y bueno, lo respeto mucho y le mando un beso y de verdad lo invito a ver Coqueluche. Y que después opine, porque está perfecto, puede tener una opinión, puede gustar o no, pero sin antes haber visto nada, me parece un prejuicio. Decís que el prejuicio es entendible, ¿pero es aceptable? Es entendible, quizás yo me estoy acostumbrando a ese prejuicio, pero acá estamos para romperlo. ¿Qué le dirías a Pepe vos si tuvieras la oportunidad de explicarle algo de tu trabajo, de lo que hiciste? Como dice José, que los prejuicios atrasan. Y que hay que darle oportunidad a las personas nuevas en el medio. ¿Sentís que lo hizo solo por una cuestión de prejuicio? ¿O hay algo más atrás? Tal vez algún enfrentamiento viejo con José María, no sé. ¿Qué puede haber ahí? No, yo siento que Pepe tiene buena onda conmigo, viene a ver siempre mis obras, yo también las de él, aplaudo y festejo su éxito. No, a mí me parece que hay algo que es verdad de lo que hay que hacerse cargo, que es que Julieta es la chica del momento, y cuando alguien ocupa la palestra en el momento, la gente opina para bien o para mal. En su momento, cuando debutó Susana Jiménez, hizo Las Mariposas son libres con el papá de Pepe, que le dio la gran oportunidad, cuando en su momento, Susana tenía mucho ángel, pero muchísimo menos estudio que Julieta, y a mí me encanta como actriz hasta el día de hoy, me parece que ahí hubo un cibrián de raza que no tuvo ningún prejuicio. Y más allá de que le haya hecho un casting o no, eso es muy relativo, ¿viste? O sea, después le están las metodologías, yo qué sé, a Pepe le gusta hacer casting, y yo hago otro tipo de casting, que es analizar a la persona a la que llamo, preguntar si esa persona es o no es buena persona, ver qué recorrido viene haciendo, y después me permito mis licencias, creo que mis licencias y mis libertades, hasta acá me han dado muy lindos resultados. ¿Cómo tomaste vos lo que dijo tu mamá después, a través de las redes? Mi mamá no aguantó, miré que mi mamá nunca se mete en nada, pero con el trabajo es como que le duele, porque ella estuvo siempre, desde chiquita, llevándome a todos los castings, ayudándome a aprender la letra, entonces como que no le gustó, y me parece perfecto, me defendió, es mi mamá. ¿Pensás que tal vez a Pepe le falta ese talento de poder ver lo que vos ves en los personajes que están arrancando en popularidad, porque ella ya arrancó hace muchos años? No, yo creo que a Pepe no le falta nada, yo creo que él como está, está bien, y también está en todo su derecho de decir y hacer lo que quiera, y patalear todas las veces que tenga ganas por las 33 respuestas que ella le dio a Infobae. A mí personalmente, las 33 respuestas me parecieron espectaculares, me encanta que alguien joven y de la nueva generación tenga libertad para hablar de su primera vez, me parece que es un mensaje que recontra construye, que lo mejor que podemos hacer es ser desprejuiciados con el sexo, y no solo con la elección o con el género, porque me parece que Pepe hizo un montón de cosas que tuvieron que ver con defender el derecho del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, pero está buenísimo escuchar a una mujer de 20 años que hable sobre su primera vez. Me parece que alrededor de las mujeres todavía sigue habiendo un montón de prejuicios, y está buenísimo, claro, derribarlos. La verdad que Muscari es un genio para contestar. Lo bien que defendió la postura, y además de ser un hábil declarante, tiene razón en todo lo que dijo. Sí, talentoso. Y revisando, te agregaba lo que decías, sí Pepe se metió con ella, porque en un momento dice, esto no es una actriz. Horrible. Y eso es meterse con ella, primero porque no la conoce como actriz, y segundo que hay que decirle a la gente que está consagrada, que a veces un poco, a mí me ha pasado cuando empecé, y les pasa a todos, viste que te critican. Cuando vos terminaste una carrera en la universidad, o cuando vos tenés tu currículum y vas la primera vez para un trabajo, seas productor, tiracalbles, panelista, periodista, gran hermano, bailarino, tiktoker, siempre hay un primer día. Obvio. Y la trayectoria se gana aprendiendo, teniendo éxitos, y a veces más fracasos que... Y laburando fundamentalmente. Por eso no... Bueno, preparándote, por lo menos. Y aparte, viendo lo que le está pasando a Coti, no está bueno el mensaje de Pepe, porque él que es un tipo grande y consagrado, ¿las compara con actrices de renombre? El Madiral. Claro, es un montón.